Hola Fikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la serie Modoc. Es una rápida recomendación, o sea, no va a ser un vídeo muy largo, pero bueno, simplemente quería dejar constancia de que la serie me ha gustado mucho. La serie de Modoc, que es una serie que yo ni esperaba, que hace dos o tres días repasando, de hecho en el vídeo de Marvel de hace un par de semanas repasaba que se estrenaría, pero vamos, no sabía ni de qué iba a ir, no sabía si era de animación, de dibujos animados, de actores, de lo que fuera. En cualquier caso, hoy se ha estrenado la serie, he visto el primer episodio y me ha parecido maravilloso. Ya tengo serie favorita de Disney Plus ahora mismo, siempre he dicho que WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno son series que están muy bien, pero que no me terminan de llenar tanto, esta me ha parecido súper divertida. No sé qué tal seguirá, pero la serie sí ha estado muy bien. Tenemos como protagonista a Modoc. Este villano de los Vengadores, de Iron Man, la verdad es que no tengo mucha idea, porque sí que es cierto que es de una época en la que yo no leía mucho cómic, con uno de unos personajes en los que yo no leía mucho, con lo cual, bueno, pues lo he visto en alguna cosa de secundario, lo vi en el juego de Vengadores de Play 4, pero no controlo prácticamente nada de este villano. No sé ni siquiera exactamente qué poderes tiene, sé que es el líder de Ima, pero poco más. En cualquier caso, la serie no tiene nada que ver con el UCM, no tiene nada que ver con nada, es una serie de comedia hecha con una animación tipo plastilina, de estos muñecos, pues eso, como de plastilina, por así decirlo. No parece ordenador, no son dibujos, es más ese tipo de plastilina que decía. Y la serie es, sobre todo, muy irreverente, muy macarra, con palabrotas, algún desmembramiento, asesinatos, es fuertecilla, o sea, no es una serie para niños, pero me ha parecido muy chula. Y me ha parecido, sobre todo, que cubre un, digamos, un campo que hacía tiempo que no veía. O sea, sí que es cierto que los que nos hemos criado en los 90, a principios de los 2000, teníamos ahí Futurama, los Simpsons, South Park, luego Futurama también, pero un poco menos, Padre de Familia, series de estas un poco irreverentes, a veces un poco incluso demasiado, que no eran para niños, pero los acabábamos viendo, y desde entonces yo no recordaba series de ese nivel. Sí que es cierto que algunas de ellas han ido continuando, hemos tenido series un poco más adultas, pues Ricky Morty, Hora de Aventuras, hasta cierto punto también, si te pones, son un poquito más profundas, o más adultas, o más a la gente mayor, por así decir, pero nunca había visto una serie que me recordase tanto a South Park, Los Simpsons cuando empezaron, Padre de Familia y demás. Y esta serie yo creo que recoge un poco todo el legado de esas series, y lo aprovecha y lo utiliza muy bien, porque la serie es muy graciosa, los personajes son muy divertidos, el capítulo son 20, 20 y pocos minutos, y me he estado riendo todo el rato, no paras de reírte. Además, hay chistes muy sencillos, pero también hay chistes bastante más elaborados, para gente un poco más freaky, y ya no freaky de cómics. O sea, hay un chiste sobre las VPNs, que realmente yo creo que no es una cosa de dominio súper público, hay mucha gente que no sabrá lo que es una VPN. Yo de hecho tampoco tengo muy claro, aunque lo he usado, no tengo muy claro que era lo que usaba cuando lo usaba. Quiero decir con esto que no es solo para unos pocos, es una cosa muy grande. A mí me ha parecido una serie muy recomendable. Los personajes son graciosos, la historia es graciosa, el protagonista me meo con él, es muy divertido. Y en general la serie me parece muy recomendable, eso sí, para adultos, como ya he dicho, no es para niños, pero está muy bien. La única pega que yo le veo, pero no ahora sino en potencia, es que igual es una serie que no puede durar mucho con este nivel, pero oye, ahí tenemos series de este estilo, que han aguantado temporadas, sí que es cierto que por ejemplo los Simpsons han tenido temporadas buenas, pero temporadas muy malas, pero vamos, tampoco vamos a comparar esto ahora mismo. Yo lo que espero es que mantenga el mismo nivel que ha tenido, o incluso que vaya subiendo, y más o menos si me lo mantienen como está, yo la voy a seguir viendo. Es una serie que me apetece, o sea, yo tengo ganas de que llegue la semana que viene y saquen el siguiente episodio de Modok, y es algo que, hombre, sí que me pasaba con las series de acción real de Marvel, pero que al final me dejaba un regusto, en plan, tenía mucho interés, pero tampoco me gustó tanto como yo me esperaba, y con esta no tenía ningún interés, que a lo mejor también es eso, en cambio me ha dejado un regusto muy, muy, muy dulce, o sea, muy bueno, me gusta, digamos, el planteamiento que tienen. No van a, o sea, no es una serie que pretenda nada, no pretende nada, pretende divertir y ya está, pero lo hace muy bien, y yo creo que es una serie en la que conviene dar una oportunidad, y posiblemente os enganchéis. No sé, sobre todo me llama la atención que es una cosa, hubo un producto que, del que no habíamos oído hablar prácticamente nada, ha aparecido rápido y sin pena ni gloria, y a mí me ha encantado, o sea, es que me ha encantado, me parece una maravilla a nivel de, yo qué sé, de series, pues como ya he dicho, del nivel de padre de familia, los Simpsons, o cosas así, que es un nivel muy alto, y para mí está ahí, o sea, compite en esa liga, no es en plan, no, es otra serie de bajo nivel, pero que es un desestilo, no, no, está en ese nivel para mí también. Y, pues oye, tiene mucho mérito, encima con personajes de Marvel, aparece Iron Man, aparecerán más personajes, o sea que también tienes tus referencias y tus cosas, con lo cual mola mucho. Entonces, pues lo he dicho, una serie que recomiendo mucho, y bueno, hasta aquí este vídeo, que es una recomendación rápida de una serie que me ha parecido muy divertida, y que yo creo que, por lo menos, el primer episodio deberíais ver. Y hasta aquí, como digo siempre, este vídeo, si os ha gustado, dadle un buen like, y suscribíos al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!